Amigos de Tu Casa TV, los saluda Paco Macías y me encuentro en la calle República del Salvador frente a la que fue una vieja casona donde vivían tres hermanos que compartían su vejez y soledad. Ángel, Miguel y María Villargue Díaz eran muy ricos, eran dueños de edificios y vecindades en la Ciudad de México y en provincia, pero ellos eran muy desconfiados de los bancos, preferían guardar su dinero en casa, aunque no rindiera intereses, pues todas las habitaciones de la casa contenían una fortuna acumulada por años por las rentas que recibían. Los roperos y muebles de la casa se vencían por el peso de aquel tesoro. Los hermanos no gastaban, solamente pagaban la cuenta del restaurante principal que estaba muy cerca de aquí, en Isabel la Católica, donde comían todos los días y por las noches solo compraban pan y leche, pero no siempre fueron así. En su juventud viajaron por todo el mundo, adquirieron costosas antigüedades y variosas joyas. Ángel coleccionaba pistoles de oro, tenía más de doscientos. También los hermanos realizaban fastuosas fiestas en la casona, pero al paso de los años, sus parientes fueron muriendo. Aquella tarde de octubre corría el año de 1945. Despiadados criminales lograron entrar a la vieja casona, torturaron a los hermanos y le arrebataron la vida a Ángel y a Miguel. María se salvó de puro milagro. Los criminales se habían olvidado dejándola amarrada a una silla en una habitación, mientras se entregaban al saqueo de aquel tesoro. No pudieron llevarse el botín en su totalidad, por el peso y volumen que contenía. Miles de pesos en monedas de oro y plata y gruesos fajos de billetes, fueron abandonados por la banda criminal en su escape. Cuando María logró desatarse, pidió ayuda y luego los policías se apoderaron del resto del botín olvidado. Se dijo que con la venta de un pequeño elefante de oro con ojos de rubíes, un jefe policíaco compró una pequeña plaza de toros en su pueblo y hasta le alcanzó para adquirir una casa. También compró un automóvil y en una parranda, chocó y se mató. Un juez corrupto envió a María a prisión. Sospechaba que como fue la única hermana sobreviviente y no lloraba, debía ser cómplice de los maleantes. Pero María no podía llorar. La habían operado de los ojos y ya no le brotaban lágrimas. Fue puesta en libertad a los dos meses, en diciembre de aquel año. La banda criminal fue capturada al poco tiempo. Los hermanos Villar Lle Díaz quisieron esconder sus riquezas y solo lograron incrementar la leyenda de ambición y muerte en la vieja casona de República del Salvador. Y hasta aquí, una historia más en las calles de nuestra ciudad. Hasta la próxima, amigos.